Para que mírenlo, mírenlo, mírenlo Para que me vaya, que lo veo como cosas Ustedes bailando, me voy a mirarlo Otro esquino de pantalona Como plantanada en los DD åkmele Custa väquen, poco feo 5 o 6 o 6 o 6 o 7 o 5 o 6 o 7 o 6 o 7 o 7 o 5 o 6 Yo sé esta, dos o 6 o 7 o no, eso es kau Se yelo Hey 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 Para que me vaya, que lo veo como cosas Para que me vaya, que lo veo como cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!